Muy buenas, mi nombre es el señor Coronado Corrales y la presento es una asignación pautada por el profesor Jorge Manuel Montes para la asignatura de redacción para medios impresos en la cual nos pedía explicar la importancia del correcto uso de los signos de puntuación sobre el cual quiero acotar lo siguiente El correcto uso de los signos de puntuación aporta fluidez y agilidad y demás características con la finalidad de facilitar la lectura y ayudar al lector a su comprensión Los signos de puntuación permiten que nuestras ideas sean presentadas en una estructura y un orden específico con el que se pueda distinguir y resaltar las ideas principales y las secundarias de nuestro texto sin que éstas a su vez pierdan la relación entre ellas Aparte de limitar las frases y los párrafos, los signos de puntuación establecen la jerarquía sintáctica de las preposiciones y en consecuencia dan estructura a un texto Con estos signos de puntuación se logra ordenar las ideas y jerarquizarlas según su importancia Eso sería básicamente la explicación de la importancia del correcto uso de los signos de puntuación en un texto Muchas gracias